Cuando tú estás aprendiendo teatro Ah claro, o sea Lo que te dicen es confía en lo que sientes Y a partir de eso crea Haz Y entonces si en ese momento No les puedes decir cállense Y al contrario yo fomentaría el hecho que se volviera un acto vivo Que eso era lo que pasaba antes O sea el asunto de los tomates regresando con la historia Era justo eso O sea, oye ¿Y por qué les aventaban los tomates o las verduras? Porque venían del mercado Y porque entonces se los aventaban diciendo Mira, me hiciste perder mi tiempo Y en vez de cocinar vengo y te veo Y tú no, pues ahí te va Que traigo a la mano Lalo Treviño Muy buenas noches Albi, ¿tenemos a Lalo ahí? Hola, hola, buenas noches Casi no te escuchamos Lalo Pero pues cuéntanos acerca de los tomatazos ¿Cómo están los tomatazos en diferencia Ahí en el DF a aquí en la laguna? Ana de los tomatazos Principalmente muchas felicidades a todos los Los que hacen posible el teatro en la comarca lagunera Es una fiesta a día mundial de... Y me da muchísimo gusto estar en el asado con ustedes Y los tomatazos, ¿cuáles son? Pues me imagino que ha de haber de todo un poco, ¿eh? Lalo, ¿cómo te va por allá? Tú te fuiste para hacer teatro Después de haber hecho teatro aquí Decidiste irte al Distrito Federal ¿Cómo está el ambiente teatral allá? ¿Cómo va por estos lados? Sí, así es Principalmente me vine a la Ciudad de México DF a estudiar lo que es la carrera de teatro Y gracias a la vida, al universo Que me ha brindado oportunidades En estar realizándome profesionalmente En esta disciplina en la cual estoy Muy contento por eso Y a seguirle con más proyectos Con hacer lo que realmente me apasiona Y lo que me gusta ¿Y ahorita en qué estás trabajando, Lalo? Vamos a reestrenar una obra Que estuvimos promocionando el año pasado De Thomas Shakespeareano Basada en el Canto III De William Shakespeare La vamos a nuevamente a presentar En el foro Contigo América Acá en la Ciudad de México DF Estamos hablando que es para el mes de mayo Cuando ya vamos a reestrenarla Porque anda por acá Banda de Nacumate Lagunera Para que se dé la vuelta Un saludo, Lalo Soy Alan Sarmiento Un saludo para todos ustedes Para Tim Franco Para todo su equipo Para todos En este Día Mundial del Teatro Y a seguir celebrando Este día que Pues que ha sido decretado Por el Instituto Internacional del Teatro Desde 1931 Y que siga esta fiesta Porque día a día Es que algo lo podemos utilizar Para hacer este reflejo Para que la humanidad Nos veamos en él Y podamos sentir Imaginar Imaginarnos Muchas emociones Lalo Tengo conmigo a Alan Sarmiento Que te enviaba saludos también Ay, mi querido Alan Un gustazo enorme Saludarte Saludos, Lalo Lalo Alan Yo Alan Tú Lalo Yo Lalo Me da muchísimo gusto saludarte Igualmente Lalo Ya nos veremos por acá En el Teatro Lagunero Que hace algunos meses Nos vimos por allá Por la Comarca Lagunera Y precisamente Hoy recibió una llamada De ir a sentados Que estuvo trabajando también Con la compañía de Ala Y esta maestra Hermosísima maestra De acá De la Ciudad de México Se vino Encantada Encantada Del recibimiento Que estuvo Por parte de todos Los chavos Que fueron al taller De ella Y ella emocionada De regresar Y lo que yo digo Es que Allá en Torreón Y en la Comarca Lagunera En especial Ahí existe Esa hambre Esa inquietud Por Existe una escuela De arte Catal Para que todos Aquellos que nos quieran Dedicar a esta Dina profesionalmente Puedan estudiar Y puedan Ejercerla Como tal Lalo Se escucha mucha Interferencia En la llamada Sin embargo Pues pudimos escucharte Un momento Espero que pronto Podamos vernos Y pues Porque no También que tu trabajo Este por aquí En la Laguna De regreso Muchísimas gracias Franco Muchísimas gracias Muy contento De escucharte También de Coincidir En este día Y por la llamada Por la invitación Para participar En este programa Esencial De Día del Teatro Quiero mandar también Un saludo enorme Para todas las compañías En este día También para la Gaviota Que estuvo cumpliendo años Y para todas Aquellas personas Como lo dije Desde el principio Hacer posible Desde los técnicos A Dramoya Actores Directores A todo este gran equipo Que hace posible Que el Teatro Siga aquí Dale Lalo Muy buenas noches Y muchas gracias Seguimos en contacto Felicia Hasta luego Gracias Ese fue Lalo Treviño A $%& A $%& A $%& Gracias por ver el video